En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del enemigo. Reprímele, Dios, te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de las milicias celestiales. Arroja a Satanás al infierno con tu divino poder y a todos los espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amado Padre, Rey Celestial, en este lugar y en este momento, por invocación del Espíritu Santo, de todos los ángeles, arcángeles, santos del cielo, hoy ponemos en tu bondad y misericordia la oración que hemos dirigido hacia ti. Queremos que obres en todo momento y en todo lugar para que nos liberes de angustias, de tristezas y desolaciones. Todo lo queremos poner en tus manos. Tú que eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, Dios obra, Dios bendice, Dios restaura. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Comparte este video, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta, comenta y, por supuesto, te invito a que me escribas a través del número de celular que aparece en la descripción. Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo, sacerdote de Rito Viejo Católico, 1870. Dios te bendiga. Amén.